Bueno pinchitos, les voy a hablar un poquito más alto porque siempre miro mis videos y digo ¿Quién me va a escuchar así? Porque yo hablo normal y yo veo mis videos y digo yo hablé ahí porque no se escucha nada entonces espero que este se escuche si no voy a gritar Entonces, les quería decir que voy a preguntarle a mi mamá si puedo crear otra cosa de YouTube ya sé, tengo varias tengo la de Sofi, la de Simba que es mi gato, la de mi otro gato la de mi mamá que no es mía pero es de mi mamá tengo la de bueno no me acuerdo pero ya tengo varias pero bueno, una cuenta después le pregunto y si si les aviso y vayan a suscribirse ojalá si, vos la vas a convencer Koalita, vos vas a poder convencer a tu abuela y que nos haga una cuenta para ustedes ¿Sí? ya les aviso si me dicen que sí bueno, pero ahora suscribanse a esta cuenta así que bye bye y a la de mal trash driver si no saben como se escribe les dejo en los comentarios o acá arriba si se puede escribir bye 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 y a la de i bye